Hola ¿Vas a mi que vamos a ver? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Bienvenidos al After The Atomic Side 88 Super travieso, super divertido Hashtag, guay de Battlefield ¿Ves? Yo soy Linton Atonero, no tenéis esta en ti ¡Está conmigo Uroboros! Hola ¿Qué tal? ¿Me regreso? Yo sí, siempre tan... Un poco triste por la muerte de mi tío Pero este... Estaba yo enterado, fíjate que... De hecho a mí me enteré antes Pero no pude decir nada No, ya sé que las políticas... Él me regaló un Playstation 2 para ver si podía lanzar un misil con él Me gustaría informar a la gente antes que nada Porque solamente tal vez no saben Su tío era gran terrorista y conocido Una gran trayectoria, tengo entendido ¿No? Gran trayectoria O sea, digo este, mira... No, no, no... Por respeto a tus mueras o no, hombre Pero o sea, este... Estabas muy apenados aquí en Atonis por la muerte Y estabas más que enterados sobre tu dolor Entonces yo siempre pensé ¿Por qué no se equivocaron y le dieron una edad de Yankee? O sea, ese es el verdadero terror Mira, o sea, si ya... Ya estuvo Saddam Que era o no era primo tuyo, ¿no? Saddam Ya estuvo Zaman, ¿no? Entonces digo, ya lo que sigue es que... Esa gente todos son familiares Ya, Justin Bieber también es familiar, ¿eh? Que acabe con Justin Bieber, el chapo Tengo que decirlo muy bonita Digo, úsalo a la banda que es narco No, como que... No, como que... No, como que... No, que no agitar ese Naft, pero que eso es un libro Pero... Es porque... Ya es cuerda uno, es lo que pasa Pero en este After... Vamos a hablar de... No hablo de Pokémon porque... Yo puedo hablar de un buen consejo que me dió mi mamá una vez Estaba muy atorado en Z Ajá Y me dijo... Apare los 10 minutos Búscalo en internet Rehidrátate Rehidrátate Y lo pasé Resolví el acercamiento Sabio Con la... Con la hidratación en general Mal hecho, si es verdad Porque... Agua y me salen más cosillas Cuando... ¿Entendiste el chistísimo? Muy claro... Dale Es que estás pesadísimo Te lo dije... Ah, se olvidó mandar los saludos Este... La semana pasada... Este... Fue a jugar en Microsoft Con los de Gears Online Online Papá Online Papado O sea... Nosotros si lo tenemos... Everything Pero este... Un saludo a... Sefi y José Que me estuvo acompañando ahí en el equipo A este... Snake Warrior Al Anseka Y otro cuate que me acabo de olvidar su nombre Que me acompañaron ahí jugando con la banda En la vuelta de Gears Este... Nos fue muy bien Agarramos una chita de 11 partidas ¿No te acuerdas cómo se llamó? Este... Creo que se llama como Baby Yankee O Baby Yank O sea... Anonymous Anonymous Digo... Pero ese si no... Pero o sea... Pues muchas gracias... Se manden con nosotros ese día Y pues si... Les debían a saludo De hecho... Le hubiera abierto el programa así... ¿Ves lo que es? Cuando uno está preocupado sobre la comunidad Lo que hace... Esa es la actitud Pero bueno... Este... Hashtag Atomislive para... Poner un tema... Ok... Si... A ver... Órale... Lo que quieran... Ya... A ver si pronto hemos llegado... Free for all... Free for all... Hashtag Atomislive Dígan un tema... Este... Ah... Ya me dijeron el nombre del cuate Era Party Poison Uy... Qué creativos estos... Cada día salen peores... Este... También aquí en el chat... En el chat... Puedo poner mi dedo y ojalá... Caiga en un tema interesante... ¿Aquí? Aquí... No... Saludos a mí... Uy... Hablemos de... Bueno... ¿De quién? De... Brian Bonfin... A ver... Pon su bio... Pon su bio... Sabes... Bonfin viene del... Español Antico... Fíjate que Brian... Este... Big Profile... Big Profile... De que estoquearlo... Vamos a estoquearlo... Ok... Búscalo en Facebook... Vamos a buscarlo... Sí... Por el uno de Iztacacalco... Ahí en la esquina de Iztacacalco... Moreno... Muy bonito... Este... Es un usuario... Relativamente... Picoso... Pues... Dicen que ahí se come rico... Ahí se come muy... Ahí se come... Excelente... Ahí... Bueno... Ya... Un saludo... Brian Bonfin... Caray... Que ya... Es que... Es tremendo... Un... Un tema... Un tema... A ver... Hablen de Lee Noir... Este... Estamos... Vamos a abordar el tema de Lee Noir... Para un Atomic Live... Creo que va a ser como en... Pues en dos semanas... Porque ese es... Ese va a estar muy bueno... Vamos a hablar de ese... Que hablan de Lady Gaga... Que hablan de Lady Gaga... Oye... Que dime lo que pasó en Guadalajara... No... ¿Qué pasó? No sé... Intentó saber mucho de Lady Gaga... Creo que en Guadalajara les cansaron el concierto como una hora antes... Por ejemplo... Por temas de... No... Del estadio... Ya sabes... Estas cosas... En serio... Es que ellos son muy impresionados... Ayer... Ayer la gente... Este... Disfrutó Lady Gaga... ¿Y tú también? ¿No están disfrutando? Yo, yo, yo... ¿Tú no están? Ahorita... Ahorita en tu concepto... Pues ojalá les llueva... Juremos... Pero es peligroso porque dicen que... Se reproducen... ¿Esos? Ah... Pues quememos... Sí... Hablen de la fecha en la que creen que va a volver la Playstation Network... Yo creo que ya es como la gulga de Nam Nam... ¿Se acuerdan? Que así que... No... No sé... Cuántos meses... Y decían que nunca se iba a caber... A repente... Recasó... Bueno, se fue... Dice que... Hablemos de Battlefield... Yo digo que... ¿Battlefield? Que... El soundtrack lo va a hacer... Texas Tornado... O sea... Va a ser un rollo como un Tex-Mex... ¿Qué pasó con el Sniper? Ajá... Ay... Y es un juego de la amiga, ¿no? O algo así... Ay... El juego es el de Call of Juarez... Ah... Es eso... Que ojalá no lo prohíban aquí... Ese se ve buenito... O sea... Se ven esos juegos... Malos... Pero dentro de todo... Se ven divertidos... Oye... Pues que... Es como un escuadrón de policías... Que van a cazar narcos... O sea... A mí el tema se más increíble... Pero quién sabe si el juego sea adecuado o no... Quién sabe... Ojalá se vea bien... Dicen que hablemos de los convivios... Que hacen las escuelas para las mamás... Hombre... Fíjese eso... Que le encantan a las mamás... Que le encantan a las mamás... ¿Verdad? Lo cual te elijo... Que le hacen a prenderse en la flauta... Todas esas que te sientan como... Wilson Wright... Y... Si bien le va... Si bien le va... Si no le va a tocar la... Ay... Es de... De Disney Calafi... Y dice... Me cagiste totalmente... Pero... Ya luego le dicen que quedamos en Proyecta Fe... No... No quiero hablar de Proyecta Fe... Dejen que salga mínimo... Dice... Habla de mi mamá... Que se dormía hasta las 3 de la mañana... Por estar jugando... Y que ponía una cobija en la ventana... Para que los vecinos no se dieran cuenta... No... Que tal la mamá que... Que de repente iba a agarrar el teléfono... Y salía... Shhh... 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 Y el chavito... Si jugando... Tú eres dinero... Me pasó... Bastante... Jugando... Con estar tras de hecho... Como una acción de moda... Como una acción de moda... O sea... ¿Quieren hablar de qué pasó? 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 Ya me llevaron... ¿De dónde crees que...? Fíjate que yo soy fan de... Tu mamá te regaló tu propio Pokémon... No... ¿Cómo crees? ¿Pero... 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 Pero... Pero... Pero mi jefa... Mi jefa me recomendó... Que escogieranle agua... Porque eras acuario... ¿Neta? Sí... Y funcionó... Y hasta el día de hoy... Es como... Ya cuando mezclas... Tipos de Pokémon... Con... No te metas en Pokémon... Y menos con mi jefa... Se respeta... Sí... Dice que... Hasta... Hijo... Hasta los pitecos... Mi jefa decía... Que... Como le ayudo... Dice... Este brother... Mi jefa decía... Que el sonido del módem... Era del diablo... Ah... Ándale... Sí... Me contó un compadre... Que esta... Para la bata... Que sale ahorita... De reventón... Vas llegando tarde... A tu casa... Es que tu jefa... Este... Pues... Se va a poner de malas... Porque las jefas se ponen de malas... Cuando uno llega tarde... Entonces... Lo que hace este cuate... Es... Básicamente... Marca su casa... No... Entonces... Se levanta la jefa... Contesta... Y tú le contestas... Ya llegaron... Ya contesté yo... O sea... Vienes tú llegando... Contestas... Lo dejo... Si... 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 Pero bueno... Alguien de Thor... La película... Claro... Viste... Está muy buena... Y el juego de 10 está bastante bien... De hecho... ¿De 10? Me dijiste... Habías escuchado el rumor... Que solamente me dijo a Asher... Probablemente... Tú le dijiste a Asher... Háblanos... Pero el... Este juego realmente está... No como muy bueno... O sea... No está... Uno esperaría que estuviera horrible... Como la mayoría de los juegos basados en... Películas... Pero no... La película lo usó bueno... La película está buena también... Entre todo... Este... Me gusta mucho la... El trabajo y... Y la recreación de... Como toda la mitología de Thor... Está muy bien llevada... ¿Te gusta más? ¿Te gusta quién? ¿Te gusta quién? ¿Te gusta? ¿Tenis? ¿Sabía el Thor? Soy fan de... Ah... Ok... Pero no... No... De verdad... Un saludo bacán... Y el juego de 10 está... Muy bueno... Tiene detalles ahí medio rectos... Digo... Si tienen tiempito ahorita... O van a ver Rápido y Furioso... Si son fans como... Yo... Ya sé que... Las películas no tienen trama alguna... Y son una porquería... O van a ver esa película... Van a ver Thor... Rápido y Furioso... Yo digo que vayan a ver Thor... Y se esperen a que Rápido y Furioso... La den en un vuelo... O en el camión... O algo así... Fíjate que... Rápido y Furioso... Es perfecta para el camión... Sí... O parece... Parece... Parece vuelo de una hora... Así de... Y ves rápidamente... Algo así como... Coches y demás... Exactamente... Y Thor sí se tiene que decir... Thor sí... Muy ad hoc con el clima... Chiste casual... Chiste casual... Pero sí me gustó bastante la película... Y no pruebo el juego... Ojalá... Ojalá lo prueben... Algún día... Algún día... Pero sí... Gracias... Gracias... Pero no el de 10... El de 360... El de 360... Sí... Ha de estar bonito... Brasil... Uff... Uff... Brasil... Hijo... Thor en Playstation 2... Es como el otro día... Me encontré... En... En GDC... Estaba la... Este... Estos cuates... De prensa brasileña... Que dentro de todo... Digo... Lo respeto muy... Un saludo a Brasil... Pero hijo... Estos cuates... Como me duelen la cabeza... Caray... O sea... Van... Se desechan el viajecito... Y no eran inglés... Y llegan y preguntan por vatos... Y llegan y preguntan por cosas... Así como de... Oye... Y cuando... Cuando va a venir... Y a la boca... Un evento de cosplay... Aquí en Brasil... Te quedaste así... De esa frase... Oye... En Brasil... Un evento de cosplay... De ser algo muy divertido... Yo creo que... Pues... O sea... O sea... O sea... O sea... En Canadá... ¿No? Que racista eres... Pobrecito... Los muchachos... Se disfrazan por fiesta... No es por eso... Pero es cosplay... Dice... Oye hermano... Solo a mi hermano... Que se llama Lilia... Y es su cumple... Y está viendo Atomic's Life... Felicidades... Lilia... Feliz día de la madre... Próximamente... No dejes salir al niño... No dejes salir... Reventó... Y le toca... Que se quede... A platicar... Y... Que tengan un momento... De compartir... Porque todo... Todo... Compartir... Ya... 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 Y es que ya... ¿De qué hablamos? Dicen aquí... Uncharted 3... Pues... Ya te quedas... Un espectólogo... Fíjate que Nathan Drake... Regresa... Súper travieso... Y ahorita ya es que lo vimos... Nos estacas... Casi... Se cae en un avión... O sea... Hicen una canción... Ahorita... ¿No? Entonces... Pues déjalo paso... Para platicarles más... Si... Que hablemos de los rumores... Más tontos... Pero que... A fin de cuentas... Resultaron que eran verdaderos... Como por... Pues hay uno que se llama... Freeddy Es... No sé si... También verdad... Si... Pero ese es el... Puede ser... El Víctor Boyer... Hablando de él... De él... Algo así... No... Como prototipo... No sé... No sé... No tengo idea... Pero siempre... Siempre... A alguien se le... Se le sale la información... Que hablemos de Duke Nuke Forever Ufff ¿Cuántos años? 10 años Fueron 13 años Según yo era 15 Yo creo que yo me acuerdo que iba a la segunda Es mucho tiempo Digamos que 3D Realms Como que Lo estuvo moviendo en plataforma Y de la nada Como que ya no les alcanzó la lana Y pum Pero de la nada Que su presidente Se me fue su nombre Que de hecho él estuvo en el equipo de desarrollo El Duke Nuke 3D Digamos que el más chingón de todos Como que dijo Ay me acuerdo cuando yo hice un Duke Nuke Entonces Como que Practicamos En Duke Nuke Como que alguna forma Trajo el juego Como de parte tributo a Y aparte no se viene mal Los reglas son muy muy No a mi se va a ser que va a ser una jalada Pero chido No es No es Naco es chido Naco es chido Naco no come ese rey del Naco Exactamente O sea Mortal Kombat es una cosa No lo que pasa es que Tengo un compañero que creen que lo está haciendo bien Y los otros ya saben que no No es intencional Pero No se es así No va a divertir bastante Digamos que si Necesitaba yo a Duke Nuke al regreso Yo más que nada Más después de que Si 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 O sea Son esos juegos que Te vas a sentar Realmente sabes que no tiene Ni un grano de buen juego Dicen 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 Yo no juego Duke Nuke desde hace como 13 años No te preocupes Que inteligente Pero o sea Dentro de todo Son esos juegos que O sea sabes que los vas a poner y vas a decir Esto no es el juego del año Lo sé Pero va a divertir mucho más que algún nominado juego del año Mínimo más que Dead Space O algo así No sé Pues yo espero que sea el nivel de House of the Dead Working Que no es un juego técnicamente tan bueno Pero es muy divertido Y va por ese estilo Y yo espero que vaya a ese estilo No como en Warlestrón que Entonces es un arco pero feo O sea Yo decía que Warlestrón hubiera sido bueno Si Duke Nuke no hubiera salido Si lo hubieran llevado más al extremo de la De los chafa Pero Pero no Es que Duke Nuke hasta eso no es chafa O sea Sé que mejor vas a poder aventar popó Exacto No vas a poder aventar Exactamente Exactamente Pero entre todo hay arte en eso Hay arte en aventar popó No vas a poder aventar popó O sea Es de esas cosas que dices Bueno O sea Se entra el equipo cativo y digo Ok Esta es la junta de En la puerta de Sia 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 No 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 Sí Básicamente los Aliens regresan súper traviesos A robarse a todas las chicas bonitas de la tierra y es tarea de Duke y aparte lo hace por amor el cuate es una mezcla de todos los héroes de reacción de los 90 para recuperarla se da la pizera hasta lamentar popó claro yo lo hice en South Park ¿te acuerdas? sí, o sea no sé, ojalá me la pase bien ojalá me la pase bien porque siempre digo súper travieso y además súper travieso con B grande y hijo bueno, ya que les digo hablan de Assassin's Creed Revelation ¿sabes? algo de Assassin's Creed Revelation muy poquito sé que se entró información de la Game Informer hoy ¿cómo no se filtró? bueno, ya se filtró por artículo ¿y qué decía? varios cambios como que ya no iba a haber misiones alternas sino eventos random entonces iban a aparecer así caminando y así ¡oh, salud wey! y el evento random todo al random una nueva arma que te iba a permitir como echarte de unas tirolesas y moverte más rápido por toda Constantino esos son creativos esos dos cuadrados y también y también te iba a servir para agarrar a un enemigo y atraerlo hacia ti ¡ah! y ya ¡píjate los Mortal Kombat! exactamente yo creo que se inspiraron en Mortal Kombat ¡avice! no, pero sí este componente en línea también viene en noviembre ¿no? como dices el componente en línea buenísimo va a triunfilo van hijos de ser sigue en el drama ¿eh? y ¿qué más? bueno vas a Constantinopla ¡guau! vas a explorar también vas a estar por Capadocia yo siempre había querido a Capadocia eso es bueno HBO no sé yo siempre había querido saber que existe gracias oye y este y ya se acaba la historia del pobre Hexio que ya tiene 50 años al parecer la portada sale medio ruquito pero ruquito George Clooney ruquito carita ruquito carita que la jefa le gusta que el ruquito que la jefa diga yo voy a comprar este ¿por qué no? yo prefiero con el manual o sea literal vamos a definir que el Hexio es ahorita George Clooney en los videoclubos digamos que sustituye a Sam Fisher ¿no? que Sam Fisher era de Agosto era como George Clooney born and ¡eh! pero somos hombres ¿no? y si hablemos de Transformers Dark Dark Side of the Moon Dark Dark of the Moon Dark of the Moon es una clase de cosas pues ya ¿qué llamas a ti del trailer? la verdad lo vi menormente que mi hijo así como que vómito de robado así ¡pum! me explosó hasta atrás y ¡prime! 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 bueno, viene en noviembre y pues yo sí lo espero yo soy fan ojalá dice caminados de Bioshock y fin ¡ay! yo estoy muy hackeado tan hackeado que no sé nada yo sí compré justo la Game Informer con la portada esa que es de Bioshock que de hecho One Up la que usé en la portada más chingona de la historia de los videojuegos y a mí se me hace horrible no lo tengo aquí pero digamos que Game Informer como que la hizo como Game Informer 1900 o sea le puso así como octubre 1902 y fue así de bueno, ok está padre pero sí que este ahora Bioshock es en el aire bueno eso lo vimos en el tracker y es lo único que sé no que no sabías yo creo que el siguiente va a ser en el espacio en el 3 ¿qué? el siguiente va a ser en el espacio o con hombres topo no, ya pero hombres topo estaría bueno no sé pero pues sí que hablo de más aspectos no ya 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 hemos tenido la edición en Pica de Gears estamos viendo la información de hecho está está o sea me dieron todas pero nadie sabe que les va a dar ya todos ya dieron su dinero o sea puede venir un chocolate de este tamaño de Marcos y ya que frego un punto 7 la puerta está padre ¿no? a ver si me gustó la puerta no, pero es que hay tres portadas hay tres portadas alternas esa no es la que ganó es esta la que ganó ¿esa? ajá a ver está más padre todavía ¿qué es esto? la meta tío la meta está más chida loco que hable de Street Fighter contra Tekken tú Street Fighter no es Tekken tú eres elegido el año que entra yo le auguro que por ahí de la mitad de año en adelante le auguro los tontos ¿qué más? que el video game es live así no lo sé la verdad yo voy a estar con mi mamá quería ir ¿sí? no te creo ¿sí? ¿papá? yo invité al papá y me dijo no no, no, no o sea yo voy a estar con mi mamá no voy a ir ¡ah! ¡qué chavo! ¿cómo se puede decir que qué fregón? yo sí se creer a todos sí ¡sí! ¡ilusión! por un momento o no no lo sé si ir o no eso de ¡ah! me soy un cáligo 5 dice a mi mamá no le gusta a mi mamá no le gusta que los vea porque dice que son muy groseros que le mandemos un saludo a su mamá guay un saludo como siempre hombre no somos tan groseros oye ¿cuál lo sale a tu mi mamá dos en español próximamente muy probablemente muy probablemente muy probablemente la próxima semana la próxima semana va a salir dice que está buenísima bien la señalía pero no queda sin batería sí yo tengo ¿podríamos? no la verdad no podemos por eso dice el galo ah ok ok podría decir yo y la portada está para ¿cómo decir? el que no te saludo saludos a Yucatán saludos a Yucatán ¿sálvate? pues claro que se volvió un saludo no existe oye hablen de recetivo Operation Raccoon City pues vas a matar a Leon no según tengo entendido no mapaches por eso se llama mapaches un saludo y se le da a este asunto se puede tener malos de saludos a Sinaloa saludos esto ya es de patrones ya es saludos Deus Ex hablen ya es la broma hablen ya hablen espero echar respuesta otra vez transformers el juego va a estar buenísimo el de 10 el de PSP hay probabilidad de que esté bueno porque lo hacen los mismos que hicieron ah si tienes toda la razón porque es el de PSP esperamos que no se los coma el tiempo que tienen que sacarlo por el tiempo de la película y pues que hagan un buen trabajo que hablemos de Dark Souls mira pues es un RPG muy difícil es oscuro tiene caballeros y tiene armas regresa hablan hablan este está travieso dice hablen de Campus Party vamos a ver Campus Party este el año pasado seguimos a Lamaoka buenísimo este año este año creo que va a estar a un va a estar el conejo de todos no puedo dar detalles de como va a estar este Campus Party para los otros pero sé que va a estar mejor sé que por ahí hay varios rumores de que vamos a estar los invitados pesados entonces vamos a ver ese anuncio próximamente ni ellos saben de que hablo yo si sé pero si sabes aquí les quedas imitar a este ojalá ojalá que estemos aquí todavía y si acabamos Party pasado estuvo genial me divertí mucho yo también yo la paso muy bien este ¿qué más? ¿cómo ven lo del iPhone 5? me ven cara de tecnología miren películas iPhone 5 ¿qué sigue? la novela que hablemos de Teresa que se va a ver un juego de Teresa ese lo perdiste tú ¿verdad? eso es de de ahí no escribió sí hace mucho tiempo pero pues dicen que está en desarrollo ahí con los del chavo de 8 no, no, no no, no no quiero meter ahí ya ver ¿qué más? ya yo creo que ya ya estamos en esta etapa de vamos a dar saludos ya vale saludos a la raza chicana de Los Ángeles que juegan Battlefield Battlefield Homes no, no tengo la playboy de las aromosas no la tengo yo la vi por acá si no es mía si quieres ve wow me dicen que está más bueno el contenido de lectura sí porque aparte es interactivo de las escrituras así sí es perfecto ah ese es el futuro el papel es el futuro ok hablan de Kung Fu Panda 2 yo sí lo espero a mí me gustó mucho Kung Fu Panda el juego y la película que me hacen yo creo que no sé ya sé me han dicho Paco está y me han dicho Kung Fu Panda o sea ya no tienes nada saludos a Vierroza hazme si le puedes hablem de Cali ya ya llegaste tarde es que tiene mucho lag saludos a Tranepantra hablem de Paquita del Barrio ya está ya no creo que ya está triste ven ya 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 se les dio se les dio su tiempo se la pasaron bien hableme hableme de la escala bueno ya ya vamos a despedir una banda de cortes como la vez pasada de ya y no sé si de así de sé que de que seguimos bueno bueno esto fue Antonix Live After 88 de tierno bonito claro otra vez bye saludos saludos a todas las profesitas y a los niños a los niños pues sí ah fue un líder de los niños sí tiene razón yo jugué Mortal Kombat ese día este no sé qué decir pero pasen la chida de fin bueno banda y Bento pasen bien jueguen mucho estudien están en finales se le gana rojo